¿Qué tal amigos? Aquí les traigo un nuevo video más para el canal PlataRod. Y bueno, ya estamos con la segunda parte de aquel lejano video donde mostré 5 figuras de mi colección de Transformers Studios Series. Aquí son otras 5 figuras que recuerden no son mis favoritas, tampoco son las peores, sino solamente estoy mostrando 5 figuras de mi colección. Les recuerdo que si no están suscritos al canal, los invito a hacerlo para no perderse más videos de aquí. Una vez dicho esto, ahora sí, como se acuerdan de la temática, vamos a ver desde su modo robot hasta su modo vehículo, su modo alterno. Y esta vez los personajes que tenemos aquí presentes, estamos contando desde Optimus Prime número 38 de la película de Bumblebee, este chico y lo que está aquí. También tenemos a lo que viene siendo Sunwave Studios Series número 51 de Dark of the Moon. Este también, estos dos son grandes piezas. El tercero que tenemos es este de aquí que es Constructicom High Tower número 47. Que recuerden si juntamos 8 de los Constructicom, armamos a Devastator. El siguiente tenemos aquí a Dropkick número 22, este Transformers que se convierte en el helicóptero de la película de Bumblebee. Y finalmente tenemos otro Transformers que está aquí atrás, que ahorita vamos a mover a Dropkick para que lo veamos muy bien. Estamos hablando de nada más y de nada menos que de Bumblebee número 49 de Transformers. Todos son de la misma línea, pero recuerden que aquí algunos nos recalcan de qué película son. Como ya les había dicho, viene siendo Dropkick y Optimus, son de la película de Bumblebee. Sunwave es de Transformers Dark of the Moon. Lo que viene siendo el Bumblebee es de la primera película de Transformers. Y lo que viene siendo el Constructicom High Tower es de La Venganza de los Caídos, la segunda parte de Transformers. Así que después de presentarles en manera general esos Transformers, ahora sí pasaremos a revisar cada uno. E iniciamos por Dropkick Estudios Series número 22 de la película de Bumblebee. Ahora sí, este Dropkick a pesar de ser un Transformers algo simple, chiquito, tiene una buena ingeniería la verdad. Como les dije es algo chiquito, esa es su desventaja de este compañero. Tiene algunas limitaciones y es un poco delgado, pero a pesar de eso su modo de helicóptero y en la forma que lo transformas, la verdad es muy bueno. O sea, sí tiene buena ingeniería y se esmeraron en hacerlo. ¿Le faltaron algunos detalles de pintura? Claro que sí, pero en general es bastante recomendable este Transformers Decepticon. El esquema de color de este compañero es completamente gris, algunas partes color azul marino y otras partes color negro. Así que ahorita vamos a pasar para que vean los detalles del rostro. Aquí está su rostro, como pueden ver es color azul marino, sus ojos son de color rojo y tiene detalles de color cromado plateado. No es gris, sino un cromo que se puede notar en estas instancias en la cámara. Es un Transformers que en la línea de estudio series fue como mi número 10 y la verdad me gustó su ingeniería y todo lo que tiene él. Puede ser un poco simple, un poco básico, un poco chiquito, pero a pesar de eso sigue siendo un Transformers bastante bien hecho, sinceramente. En esta toma de cuerpo completo aquí se pueden ver los detalles que tiene y es que como pueden ver parte de sus pies, parte de su rostro, parte de algunos de los costados de sus costillitas por así decirlo, pues son de azul y los demás color gris. Y también podemos distinguir algunos colores de color negro, como vienen siendo sus hélices, sus manos y entre otras cosas. Este Transformers cuenta con dos accesorios que son estos de aquí y que simulan siendo unas pistolas, aquellos que hacen burbuja a las personas como lo vimos en la película de Bumblebee. Pueden ver que el único detalle es que lo que viene dentro de él, lo que vienen siendo ya los cañoncitos, son de color negro, pero la basecita y donde se agarra sus botoncitos y todo lo demás es de color gris como el de su cuerpo. El segundo Transformers que vamos a revisar es el Constructicon Hightower, estudio series número 47. Este pequeñín que a pesar de ser así un poco feo, tiene o es muy bueno sinceramente. O sea, todos los constructicos en general para mí tienen buena ingeniería y son buenos. Como podemos ver, este pequeñín pues tiene unas patillas algo raras, sus manitas también y cosas así, etc. Los colores con los que comparte es el amarillo, como podemos ver, porque él se convierte en un carro de construcción, algo por el estilo. Y predomina también el color negro, también hay colores como el plateado y cosas así de cromado más o menos. El rostro lo podemos ver que sí cuenta con el color amarillo, los ojos están pintados completamente de rojo y tiene algunos detalles de color negro que se puede destacar en su cara, como lo estamos viendo aquí ahorita en pantalla. Este cuate cuenta con un accesorio y es esta palanquita que está aquí arriba. Es un accesorio que viene con él, pero que se le embona a su modo robot y a su modo vehículo que se incustra de este lado donde le estaba señalando. Y así se ve él completamente. Ahora pasamos a otro Transformers y es que para mí ese es uno de mis favoritos, estamos hablando de Sunway Studios Series número 51 de Transformers Dark of the Moon. Y como lo está notando, su color es completamente cromado, así es, su modo vehículo es completamente cromado. Él tiene partes de color gris, color cromado de lo que viene siendo parte de su modo vehículo. Las llantas son de negro, pero también están pintados sus rines y eso se agradece. Algo que le faltó y es notorio es el color azulito que tenía aquí en sus bracitos, bueno, en sus antebracillos, no me acuerdo cómo eran ahí. Pero sí, eso es lo que le faltó, un color azulito en esas ondas que tenía el Sunway en la película de Transformers 3. Con este Transformers la verdad se rayaron y es que sí está muy bien hecho, está bien empeñado en que lo hicieron o sí se esforzaron en él. Como pueden ver cuenta con este pajarraco y es que este fue su accesorio, que ahorita lo vamos a pasar a ver detenidamente. El rostro es completamente gris, me hubiera gustado que tuviera algunos detalles de color plateado, pero no, aquí es lo contrario. Su cuerpo es casi, casi plateado, cromado y su rostro termina siendo este color gris, con gris fuerte, oscuro y los ojos completamente pintados de rojo. Así lucen nuestros Transformers de frente. Y es que les soy sinceros, este color la verdad sí llama mucho la atención y le queda muy bien. De este lado está de espaldas y de la misma forma, como les digo, el color le sienta muy bien a este robot. Y como les había comentado, cuenta con un accesorio, la verdad yo esperaba dos y es que esperaba con él que viniera Ravage. Pero aquí nos trajeron al Laser Rig, lo que viene siendo este pequeñín, este pájaro que se transforma en lo que puede ser una impresora o lo que sea. Bueno, aquí lo tenemos y es que los ojos los tienen pintados de color rojo. Para ser chiquito, pues sí está bien detallado, tiene sus detalles, no de esculpido, pero sí aquellos detallitos como viene siendo sus hélices al costado de sus alas y todo lo demás. El siguiente en revisar es este Bumblebee que para mí ha sido el mejor Bumblebee que han sacado en esta línea. Tiene unos muy buenos detalles de color y es como pueden ver, sí tiene ese respectivo color amarillo, las franquitas color negra de su modo vehículo. Tiene detalles de color gris, incluso también el gris plateado o bueno, este cromado en los rines y en partes de sus extremidades como los brazos. Y aquí que lo estoy rotando, la verdad sí se ve muy fiel a lo que vimos en la película, en las animaciones de este robot. Podemos ver que aquí el rostro es el rostro de batalla o bueno, cuando este pues se enfrenta a enemigos cambia esta máscara de batalla o algo por el estilo. Y aquí tenemos una toma como pueden ver, las partes del modo vehículo están muy bien colocadas y se esconden muy bien en él. Y como la mayoría de robots o de Transformers cuenta con un accesorio que lo que viene siendo para él es su propio cañón, que no tiene detalle de pintura más que completamente negro. Pero en base a su molde la verdad sí está muy bien hecho y me gusta, de hecho en el modo en que se le coloca en el brazo a Bumblebee. Un Transformers que este sí está pasado de lanza, pero me refiero a que está muy bien hecho y me agrada tenerlo en mi colección. La última figura en revisar es Optimus Prime de la película de Bumblebee, Estudios Series número 38, este glorioso Optimus Prime que tenemos aquí. Y que incluso muchos lo apodan como el mejor de la línea de Estudios Series con una ingeniería Movie Masterpiece. Me refiero a figuras que son mucho más grandes que estos de aquí y también son un poco más elevados en precios. Como es Optimus, los colores que más tiene es el rojo y el azul. El azul que podemos ver en su rostro es este de aquí, es un azul marino que viene también con pintura de color plateada. Y los ojos son de un color azul, pero en este azul clarito. También podemos notar ahorita en esta toma es que las puertas o las ventanas de su pecho son de un color translúcido azulito. Detalles de color cromado también tiene y partes grises y partes negras. Este Optimus está muy bien pintado en esculpido y también tiene un buen molde. También cuenta con un accesorio que viene siendo su cañón y es este que tenemos aquí. Que como los demás o la mayoría de los casos es de que no tiene algún detalle de pintura. Sino está completamente negro y no tiene algún otro color. Solo que sí se da a entender que es el cañón de Optimus Prime. Este que saca al inicio de la película de Bumblebee. Ya viendo sus características en modo robot, ahora pasamos a modo vehículo. Ya una vez transformado a modo vehículo podemos notar que sí es bastante fiel este Optimus a lo que vimos en la película. Y es que lo vimos al final de la misma ya transformado en este tráiler. Y sí, es idéntico diría yo. También viendo aquí podemos notar que tiene muchos detalles en cromo. No es un gris simple sino es gris plateado, cromo o algo por el estilo que tenemos aquí. Y está remarcado e incluso aquí también podemos notar que en la ventanita de una puerta. Esta de este lado. Y los rines de las llantas. El color rojo está muy obvio que está en todo enfrente del vehículo. Y partes azules lo que viene siendo sus ventanitas y también la parte de atrás del mismo. En su modo vehículo está bastante detallado. Y como se los había mencionado el azul renomina más en la parte trasera del mismo. En esta toma podemos ver que el arma ya está colocado ahí. Así es como se coloca para este Transformer. Vemos que sí tiene muy buenos detalles. El color gris que está lo normal. El color cromado, el color azul y el color rojo le sientan muy bien. Y como se los había mencionado este no es un top de mis favoritos ni de los peores. Pero este Optimus sinceramente para mí es mi favorito de lo que ha salido de la línea Estudios Serios. No es difícil de conseguir pero tampoco es fácil. Pero sí vale la pena. Y si tenían la duda así es como rueda este Optimus Prime. No se traba ni nada por el estilo. Gira muy bien sus llantas. Y o sea me refiero a que tuvo una buena ingeniería para que este no se trabara. Nada por el estilo. No le estorba nada. Y sí se ve bastante bien en el momento que rueda este Optimus. Como les dije ya anteriormente es muy recomendable. Y para que no se queden con la duda así se coloca el arma o su accesorio. Una vez ya revisando Optimus Prime. Ahora pasamos con otro de mis favoritos. Estamos hablando del Bomberby Estudios Serios número 49. Su modo vehículo me ha encantado bastante. También podemos notar que como lo fue en el Optimus Prime. Sus rines están pintados de color plateado. La llanta es negra pero sí se logra notar ese detalle en este vehículo. También su accesorio va colocado de esta manera en la parte trasera. Con unos orificios que están ahí que se pueden ver. No tiene placa ahí pintada. Nada por el estilo. Pero los focos sí están pintados de color rojo como lo podemos observar. De este lado como en el otro está pintado de la misma forma. Y de enfrente tenemos este símbolo de Chevrolet. Chevrolet que es creo si no mal recuerdo este vehículo si tiene su licencia para que sea un Chevrolet. En su modo vehículo está bastante padre este Bomberby. Recuerden que está basado en la primera película. Y qué más les puedo decir. Está muy bien detallado. Tiene sus dos líneas características de color negro que están atravesando en la parte trasera. Y en frente del vehículo. Y cumple con las licencias de la misma. Ahora les voy a enseñar cómo se coloca el arma. Este tiene dos postecitos que embonan en estos dos orificios que tienen la parte trasera de su modo vehículo. Una vez colocados de esta forma. Se pone muy sólido. Y ahí queda. Y por si se preguntan si estorba. No, no estorba. No se raya. Ni nada por el estilo. Le queda muy bien este accesorio. El que sigue estamos hablando de Sunway en su modo vehículo. Como ya pueden notar. El color que predomina. Es totalmente el plateado. Este Transformers en su modo vehículo. Tiene muy buenos detalles. Ya lo estamos notando. Y es que está completamente pintado de plateado. Hay unas cosas. Obviamente en excepción. Lo que viene siendo la parte negra de sus llantas. Incluso las lámparas. Los reflectores que tiene al inicio de la misma. El vehículo gira bastante bien. De hecho se siente bien cuando avanza. Y aquí atrás podemos notar que tiene pintados los focos de rojo. Y algunos detallitos que se logra notar ahí. Que creo que en la cámara no se logra leer. Y simplemente tiene una muy buena presentación de este lado. Aquí ya que enfoca muy bien mi cámara. Como pueden notar. Si hay algunas cosas que se logran ahí no leer. Pero si mencionaron algunas cosillas. Tiene también la licencia del modo vehículo. Que es un Mercedes Benz. Y está bastante chulo. Como les digo. El color que predomina es este plateadito bonito. Se ve. Si se ve bonito la verdad. Ahora del frente del vehículo. Lo estamos notando aquí. Que si se logra notar. El símbolo de lo que viene siendo Mercedes. También vienen ahí. Como unos filtros que se logra notar hasta el fondo. Estos piquitos que se ve muy chulo. Y como les dije. Los focos también están pintados. El accesorio. Bueno cuenta con este láser brick. Que solamente se le coloca ahí. Como ya lo habíamos visto. Tiene algunos detallitos. Tiene los ojos pintados. Y una pequeña articulación. Que viene siendo esta de aquí. Si hacemos hacia atrás y hacia adelante. Se coloca con estos postecitos que tiene aquí. De este lado. Que se logra notar ahí. Como unas garritas. No sé cómo se logra ver aquí. Ahí están. Miren. Son estos piquitos. Y se coloca en un orificio. Que tiene aquí arribita. Nuestro vehículo. Y se pone de esta manera. Ya embonó. Y así es como luce. Laser brick en el vehículo. Continuamos con el Constructicon Hightower. Este de aquí. Que ya lo pueden notar. Su accesorio. Ya está colocado. Y es esta garrita que tiene aquí enfrente. Que la verdad. Se ve muy bien. Este vehículo. Es de construcción. Como su nombre también lo dice. Que es un Constructicon. Y tenemos. El color que predomina. Es el amarillo. En la mayor parte. De la masa. Del mismo. Del mismo vehículo. También tiene algunos detalles. De color negro. Y de color plateado. Un grisecito. Yo creo que diría. Bueno. Es como un plateadito. Pequeño. Pero si se logra notar. Lo que viene siendo este. Donde están las orugas. De sus ruedas. En el medio. Está el color grisecito. También notamos. Que las ventanas. De su vehículo. Son de un color. Completamente azul. Aquí está de frente. Que la verdad. Si se ve muy bien. Ya lo vimos de lado. Que también se ve bastante bien. Y teniéndolo en manos. La verdad. Este vehículo. Aparenta ser más grande. De hecho. Para ser un deluxe. Si está un poco grande. Yo creo que por lo mismo. Porque este viene siendo. Una parte del brazo. Del devastador. Esta es la parte trasera. Del vehículo. Como podemos ver. No hay gran cosa. Completamente pintado. De color amarillo. Y partes de color gris. Y este Transformers. La verdad. En su modo vehículo. La mola. Está muy padre. Y finalizamos. Con el primer Transformers. Que revisamos. Aquí en la lista. Ya en su modo robot. Aquí está en modo vehículo. Bueno. Helicóptero. Y es Dropkick. Que sinceramente. Su modo alterno. Está bastante chulo. Está muy bien elaborado. Sí. Pues un deluxe. Y puede ser. Un poco chico. Por así decirlo. Pero los detalles. Destacan mucho. Aquí podemos notar. Los pequeños detalles. Que tiene aquí. Como en la metalletita. Este símbolo. Que parece como pirata. Hay logos. Y todo lo demás. Que está en este lado. El color azul. También destaca muy bien. Y el color gris. También le sienta. Bastante bien. Las ventanas del helicóptero. Son de un color transparente. También se logra notar su cabecita. Pero no estorba. Esta es una toma desde arriba. Para que se den una idea. No es la gran cosa. En cuestión de tamaño. Pero sí tiene una muy buena ingeniería. Y es que te entretienes. Al momento de transformarlo. Este helicóptero. También es recomendable. Y es muy fácil de conseguir. A un precio accesible. La única desventaja. Es de que está muy delgada. La figura. O no tiene mayor masa. Pero fuera de eso. Vale completamente la pena. Aquí lo tenemos de enfrente. Y como les vuelvo a repetir. No se ve mal. Esta fue la revisión de estos Transformers. Desde su modo robot. Hasta su modo vehículo. Aquí estamos terminando. Concluyendo con lo que viene siendo. Drogic Studio Series número 22. Y así estaríamos concluyendo. Con el video de hoy. Sí. Fue bastante largo. Y es que ya está pasando. A los 20 minutos. Ya faltan 30 segundos. Para pasar los 20 minutos. Y sé que me voy a echar un poquito más. El video. De verdad. A mí me gusta mostrar mi colección. En este caso. Fueron Transformers. De mi colección. Y bueno. Probablemente sea el último video. Ojo. El último video. Que sea acerca de Transformers. Y es que. Por la situación económica. Me he retirado. De la colección. De los mismos. Probablemente vaya a vender. Algunos de ellos. Otros me los voy a quedar. Pero sí. Al final. Pues lo que viene siendo. La pandemia. Y otras circunstancias. Están afectando. De verdad. Se les agradece. Si han visto el video. Hasta el final. Eso sería todo. Sí. Un poco largo. Pero. Me voy satisfecho. Pues ya sería. La despedida. De los mismos. Muchas gracias. Se los vuelvo a repetir. Si ven. Hasta el final. Nos vemos. Vamos.